Nos encontramos aquí con Irma en Páscuaro y nos vas a explicar las diferentes tradiciones con los panes, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo, nada más conocía la del pan de muerto. A ver, ¿me puedes explicar cada una, por favor? Sí, mire, bueno, básicamente a este pan de muerto se le llama calavera. Este es el cráneo y estos son los huesos que queda de la persona. Y estos son los tradicionales ánimas, se les llama ánimas. Y estos se utilizan principalmente para la ofrenda. ¿Pero eso es para qué ofrenda? Esta ofrenda es para los angelitos, para el día primero, que es el día de hoy. Este, el más grande, este es para los adultos, que es la pura y la ofrenda del día de hoy para mañana 2 de noviembre. ¿Y hay, pero hay dos tipos, no? Sí. ¿Y es hombre? Si es hombre, es esta la figura. Y si es mujer, es esta. Después de que ya se levanta la ofrenda, se lo comen en una casa. ¿Y estos qué ingredientes es el esencial que tiene que llevar? Mantequilla, canela, huevo, azúcar, nada. A sal ya no se le ponen. Cambia el sabor. De hecho, nosotros todavía lo hacemos en horno tradicional con leña, en horno de ladrillo. Misma, muchas gracias por enseñarnos las tradiciones. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.